Bueno, la película es divertidísima, yo lo sé, de verdad, sí, sí, me parece muy graciosa. Yo creo que la primera película a mí me parecía más infantil, creo que esta tiene un puntito que le va a gustar a los niños y le va a gustar a los mayores también. Y en ese sentido, vamos, a mí me parece un producto maravilloso que se haga en España este tipo de películas, me parece genial. Está a la altura de Atrapa la bandera, que ya en todas las reseñas que se ponían en todos los periódicos y en toda la baba en la calidad que se había dado, esa película tiene ese mismo nivel de calidad, es el mismo estudio al que la he realizado y la verdad es que, vamos, o sea, yo creo que de las producciones españolas que hay es de las mejores que hay, vamos, ahora mismo, película. Y como funcionó todo muy bien, nos encargaron la siguiente, que ese es nuestro gran premio, ¿no? Ellos te llevaron el Goya, nosotros nos hemos llevado que nos den otra peli, ¿no? Que para nosotros es el gran premio. Tenemos otra película que estamos a ver si la sacamos. Ahora, el problema de la estereoscopía es que está un poco, está bajando realmente las recaudaciones en los cines. Hay países que sí que están funcionando bien, por ejemplo, en China sí que te exigen distribución en estereoscópico. Entonces, hay una película que estamos pendientes que se va a distribuir en China y si al final consiguen esa distribución, sí que nos encargarían hacer todo este proceso. Y ahora estamos mirando mucho todo el tema este de VR. Ahora lo que se lleva también es lo argafar de la ley virtual, que en el fondo son procesos parecidos. Entonces, ahora estamos un poco aprendiendo todos esos procesos de realidad virtual para ir avanzando por los caminos que se van descubriendo en el mundo audiovisual. Bueno, es que son lenguajes un poco diferentes, no sé, yo creo que nos van a convivir. Yo creo que la realidad virtual quedará más para los videojuegos, seguramente. O sea, a lo mejor no tanto se va a comer el terreno del cine, sino que sí que va a estar más en los videojuegos, en estas experiencias y cosas así. Y supongo que la estereoscopia probablemente acabe desarrollándose algo más holográfico o algo así, en donde tú no necesites gafas para ver la imagen. Claro, uno de los impedimentos.